Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos aquí en Juegos en PC3 Estamos aquí con nuestro amigo Que acabamos de grabar el especial, 200 subs, que me imagino que ya lo habréis visto Y ahora os encontraréis esto unos días más adelante Subiendo este episodio, ¿vale? El episodio Juegos de PC3 Así que nada, vamos a empezar Primero tú, después yo Comentamos los dos Piedra, piedra, piedra Empezamos bien, camioneta Camioneta Lago, hay muchos lagos en el mundo Sí, hacia dónde nos movemos Tira para allá, que quiero ver el coche, a ver qué es, porque es que los coches dicen mucho Vale No te creas, vale, Mercedes, y esto es un Magda Sí Mercedes y Magda, país medio rico, medio rico como España Medio rico como España Te he pintado desde Europa, ¿no? Sí, Europa es, porque los demás son puta mierda, salvo Estados Unidos No hables mal, que me siguen latinoamericanos Ah, ¿no? Creo que sí, os quiero a todo el mundo Bueno, y Latinoamérica también, que tiene muchos camaros Ya me gustan los camaros Y un puto cartel, la de mi mierda de una ciudad Nada, nada Señor Ahí parece que hay algo Hay carteles, señor Sí, hay carteles Nada, nada No, 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 no No, no, no No, no, no Estar bin, bin fal Cero, un kilómetro Eso es inglés País que se habla hispana, lo descartamos O sea, Latinoamérica, España Hostia, me ha tocado uno picante Portugal Hostia, pues picante Descartamos Descartamos Portugal y tal Portugal, sí Portugal Vale, pues podría ser Inglaterra Inglaterra, puede ser Tiene bastante... O Irlanda Tú que estuviste allí No ¿Era así el paisaje así o no? No, mucho más bosque Uy, no, si era la fórmula que estaba parada antes Hostia, pica un huevo el dorito, eh Si te lo cono picante, se te queda, eh Coche, coche, bine Coche, coche Después camión, camión Camión, no, venga No se ve la marca Esos es un Subaru Subar el empresa Nos tenemos que recantar, que solo tenemos 15 minutos A ver, no tenemos que hacer un dos Sí Eso es un... Si no nos recantamos por algo, eh Que si no lo tenemos claro Toyota parece esto No, eso es Subaru Toyota es Subaru Es Toyota Bravo Pues vale, Toyota Toyota ¿Qué país ponemos? Ponemos por Inglaterra Es inglés Es inglés Parece inglés Es que tapa la matrícula La matrícula es blanca Por lo tanto, Inglaterra lo podemos descartar Porque las matrículas son amarillas ¿Irlanda? Pues mira, no te diría que no No te diría que no Porque... No lo ha jugado Porque... Irlanda Irlanda Un poquito más por la costa Para ir... Sí, para irnos acercando Porque parece que por ahí Hay un mar Parece Noruega Noruega Viva Rubius Bueno, bueno Bueno, ahora me toco a mí Por Europa, pues bien Vale, ahora tú manejas ¿Qué conozco esto? Sí, muy bonito ¿Qué pasa conozco? ¿Qué pasa conozco? La cocina Vamos a ver ¿Qué pasa conozco? Hostia Parece Rusia Parece ruso ¿Cómo se ve? Aquí, aquí Esto es ruso Esto es ruso O sea, bueno A ver Parece una R Una P Una A Una... Un 4 Un 4 Una E Una B Una K Y una... Rusia Que yo me... Que yo me encontré en Rusia Y tienen las mismas letras Como no pueda ser Hostia Dije Rusia Pero... Era Polonia Ojo que Polonia también O... Ucrania Era Ucrania, eh Ojo que también El ucraniano es muy parecido al ruso Ojo Vamos a... Vamos La coche de mierda, ¿no? Sí Son todos putos Cosas de mierda Son como caballos Caballos, señor Caballo Yo uso un caballo Hay el cartel Vamos a ver A ver, lee Espérate que tengo que ir Vamos a ver Un poquito Por aquí a la flecha Dale a la flecha Para aquí para atrás Ahí Lee Vamos a ver, señor No, señor No, señor Yo no quiero cara suya Pra... Hostia, con apenas se ve Ta, ta... Que sí, esto es ruso Esto es ruso Ya, la duda es Ya, ¿cómo se amplía? Así La duda es Decimos por la parte de Europa o por la parte de Asia Ampliado demasiado Decimos Es que Rusia es gigante Es que Rusia es enorme Decimos por la parte de Europa o por la parte de Asia Tienen coche de mierda En Rusia siempre hay coche de mierda Lo siento por los rusos Pero tenéis coches de mierda Di por la parte de Europa Por la parte de Europa sería más adecuado Venga, va, dale ¿Verdad? Sí Bien, 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 bien Era Rusia, Rusia era Hombre, Rusia era, sí Y por la parte de Europa Vale, Javi, te toca Bien, bien, bien Venita ¿A dónde tiramos? Pa'lante Pa'lante Hombre, señales de curva tienen A ver, aquí hay un cartel Kilómetro 24 Vale, sabemos que es el kilómetro 24 Curva peligrosa a 100 metros España O país de Latinoamérica No, tiene Latinoamérica Porque España no tiene estas carreteras No Y... Bueno Y no tiene estos carteles Porque sabes cómo son los carteles de carretera de España Son azulitos A ver, esta señal ¿Qué es? Así nos tendremos que decantar por Latinoamérica o México Vale, España no tiene esas señales No, 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 ni de coña Prohibido pitar Ah, no, prohibido adelantar No tienes espacio No, no tienes Curva peligrosa a 200 metros Ah, claro, por eso estaban las señales esas Pues a ver Ahora tenemos que decantar ¿Qué país puede ser? 60 kilómetros por hora Es Latinoamérica, seguro Ya, la duda es ¿Por dónde? Puede ser México Puede ser Latinoamérica Curva peligrosa La curva peligrosa de los... Joder, tienes carretera para tirar, eh Sí, sí, sí Si no, nos decantamos por una Nos decantamos por un país ¿Qué decimos? ¿México o Sudamérica? México, Chile, Uruguay, Paraguay Leanlo Ay, Dios mío ¿Qué decimos? Joder mía, ¿cómo está el país? ¿Qué decimos? Yo podría por la parte de Venezuela porque... Venezuela, puede ser O México porque tiene mucho desierto y esto parece desierto, parece mucho a Monteseco Decimos aquí Ay, ay, yo diría que por ahí ¿Nos estamos equivocando? México México Vale, vale, vale Bien, bien Hasta me había desierto puede haber, pero bueno Bueno, bueno, no está mal, no está mal Vale, ahora te toca For You, ¿vale? Vale, qué bonito, ¿no? Qué bonito, putos de Google Ya está, Japón El bosque lo suicidio ¿Te lo imaginas? Hostia Me está entrando mal rollo, eh Yo tiro pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Pa' fuera, vamos a ver A ver, primero busca algún cartel A ver, casa de mierda Casa abandonada Pues es, casa de mierda, casa abandonada Y es de sí ¿Ves? Casa abandonada Vale, vuelvo de mierda A ver, lee eso A ver, espérate ¿Por qué me tocan países con nombres raros? Esa es una parada de bus Nooo Sí No Si no me lo dices, es bueno ahora de mí A ver... conche parado, saquedad, saquedad воды Saquedad, de estancado Pues mucho te vas a quedar ahí porque la grúa no va a venir Otro de digo que pica No va a venir, hijo mío, no va a venir Hay muertos No, 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 no Es que, mira, míralo, saquedad Sequeado delوجueta Pobrecillo La verdad tenga Vale La verdad 60 Pero así, en plan, ¿qué tiene pinta? Tractor, país agrícola Además, tractor Bueno, también hay rumor que es en mi pueblo así Tractor elegante China De verdad, cállate Es el cámara El cámara, que no para Esto se acabará Si no, vamos a decantarnos Mira, hay un cartel ¿Dónde te pongo nombre? Mierda, sal bus A ver, tira para aquí, dale a esta flecha Sal bus 23 23 kilómetros, joder Pues, decantémoslo por un país Las señales parecen las de España Puede ser Alemania Puede ser España España, no, pero ¿no es esta la parada de bus como se ponía? ¿Qué es eso, vasco? Yo te diría que no Que no, hombre, que no, que esto no es España Ni de coña Tú, pero las señales son como las de España No, 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 ya te digo yo que no, vamos Pues el país vasco puede colar Estoy igual ¿Qué decimos? Tío, que las paradas de... Es más, mira un Audi Tú, que las paradas de buses estas veces hechas mierdas Puede ser Huesca Tú, pues no te diría que eso no pueda ser el país vasco Yo me encantaría por el país vasco Yo no Yo sí, tío O sea, las... Yo me encantaría por Alemania Yo me encantaría por el país vasco ¿Qué decimos? Te lo juro Vamos a poner... Si es, sacada de rabo Pero lo dudo País vasco Yo pa' la derecha Un poquito más lejos de Bilbao, na, no Por ahí, por ahí Lituania Puta mía Ah, no, Letonia Letonia Imposible acertar eso Eso es una mierda Eso es una mierda Mira, si hubiéramos dicho Alemania hubiéramos estado más cerca Pero bueno ¿Cuánto le queda a la grabación? Nos queda una ¿Cuánto le queda a la grabación? Pues poquito 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 Y si esto se para, pues bueno, chavales Eh, eh, ya sabéis Un buen like para más vídeos Que solo tenemos 15 minutos Eh, si no grabamos dos No, no, no Con uno es suficiente No te creas Joder, esto es una mierda Eso que es Pero eso no ¿Qué está haciendo autostobo? ¿Qué nombre este? Está haciendo... Eh, está haciendo... ¡Eh! ¿Qué pasa, chavales? ¿Te imaginas que ahora es un hombre? ¿Te imaginas que ahora es un hombre? ¿Qué le pasa a este hombre, mío? Tío, parece chino Tiene cada vez como un títico Sí, 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 sí Tiene mucha pinta el toro de chino Oye, si no hay ningún cartel decimo chino No me digas que... Ah, vale, no está pixelado Perfecto, perfecto Joder, es que lo... Nengh ¿Dónde está esa puta tía? Puede que sea Corea del Norte O del Sur Hostia, no, del Norte no, que no va Google Maps por el dictador ese Del Sur, del Sur Porque Corea del Norte, Google Maps no hay en Corea del Norte ¿Puede ser Corea del Sur, eh? ¿Puede ser Corea del Sur, eh? ¿Decimos Corea del Sur? Es que no vamos a encontrar Vamos a fallar, o sea No, no, no ¿Te imaginas? Eh, yo me saco el rabo, eh Voy a decir Corea del Sur Que sí, que sí, eh No me lo sé Vox Wana, tío Vox Wana Vox Wana ¿Hay chinos ahí? Zimbabue País de Africano, tío Vox Wana Hostia, yo dije Vox Wana en el anterior que fue suyo Era Rumanía Y ahora es Vox Wana, el karma no si ya hemos acabado Ah, pues vos los jugadores, bueno No, ya está, ya está Uy Encima nos ha tocado un lugar de mierda Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, un buen like para más amigos con este colega mío Así que nada Un saludo Madre mía, que...